El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Jalisco, el ITEI, otorgó reconocimientos a las instituciones que han colaborado con este órgano garante en los últimos cuatro años, bajo la gestión de Cintia Patricia Cantero como comisionada presidenta del ITEI. Entre las instituciones galardonadas se encuentra el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Su director, Gabriel Torres, atribuyó este reconocimiento al apoyo que presta el Sistema Universitario de Radio y Televisión en la realización de las piezas para las campañas que realiza el ITEI sobre el derecho de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Habla Gabriel Torres. Nosotros nos sentimos muy comprometidos con la promoción y la difusión del acceso a la información como un derecho fundamental de la ciudadanía que atendemos a partir de nuestras capacidades para producir audio y video, para apoyar al instituto en esas tareas, es decir, hermanarnos en un propósito. Comentó además que la cobertura de los noticieros de Canal 44 y Radio Universidad es muy puntual en los temas del ITEI y en general de los temas relacionados con la transparencia. Corte 44